¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vengo a mostrarles una fragancia muy rica que ya la vengo testeando varios días, varias semanas estoy hablando de Warm Black de Zara Esta fragancia básicamente tiene... su composición principal es el tabaco y la vainilla es un tabaco avainillado, es básicamente eso es un aroma muy rico de lo que yo te puedo informar es que yo he testeado tobaco anil de Tomford entonces, esta fragancia tiene el mismo aroma por supuesto, respetando las distancias estamos hablando de una fragancia que tiene una calidad nicho versus una fragancia de Zara que no se caracteriza precisamente por tener alta calidad pero tiene muy buena calidad el performance de esta fragancia no es bueno yo diría que eso te está ahorrando unas 3-4 horas pero por el precio que pagas que son 17 dólares en los Estados Unidos todavía está disponible búscala en Zara.com en Estados Unidos si no sabes cómo hacer la compra y traerlas a tu país yo tengo por ahí un video, te lo voy a dejar por acá el link para que tú puedas ver es realmente muy sencillo ahí te explico paso a paso cómo se hace la compra y todo lo que tienes que hacer para que no solamente las fragancias sino todo tipo de compras que estén permitidas en paquetería doméstica a tu país te lleguen y realmente te evitas muchos inconvenientes te ahorras mucho dinero porque conseguir cosas de marca, no solo las fragancias al menos aquí en Ecuador es caro lo que allá es muy económico acá viene siendo como algo de lujo bueno, en fin eso es tema para otro video pero date una vueltita por el canal es muy útil ese video regresando a la fragancia es básicamente el aroma de tobacobanil de Tom Ford pero vamos a quitarle la parte de las especias y los frutos secos que en Tom Ford tiene ese adicional que es va a superar mucho y mucho en aroma a esta fragancia y también obviamente en la calidad en la calidad, la duración esa fragancia de Tom Ford es mucho más encantadora es mucho más rica, más fácil de digerir pero bueno, por el precio que tú estás pagando por esta vas a tener básicamente el mismo aroma porque sí se parece bastante quitándole lo que te dije esa parte del fruto seco sí, las especias que le hacen cantadora a Tom Ford tienes un rico aroma va a ser muy bien dulzona más que por el tabaco por la vainilla que se le siente más la vainilla que el tabaco no el tabaco de pipa, el tabaco dulce y es una fragancia que sí que yo te recomendaría que pruebes sí, sí, porque además el precio no te vas a gastar un dineral en esto esto vale 17, 18 dólares más la traída que son unos 10 dólares más y estás teniendo una fragancia que se asemeja mucho a todo acuanil esto básicamente lo puedes usar de preferencia en las noches clima frío clima templado también no va en el calor, esto va mucho mejor en clima frío y sería sacarle todo el provecho utilizando no sé, unos 8 o 10 yo justo hoy día estaba por salir me vengo dándonos unos gatillazos de esto te puedes sobre aplicar es parecida en ese sentido a la CHM Privé que a pesar de ser dulzona no es dulce en extremo te puedes sobre aplicar y tienes un aroma muy rico similar a Tom Ford como ya te dije sí, lamentablemente la duración de esta no es buena yo te puedo decir que te dura unas 3 horas seguro ya la cuarta tal vez arañando pero en aroma es muy rico vas a estar muy bien muy bueno para citas como la de Tom Ford en ese sentido si ya te vas a quedar mucho más tiempo vas a estar en un lugar donde vas a estar mucho más tiempo yo te recomendaría que uses otra otra fragancia que te va a acompañar más pero para citas cortas para no sé hasta yo diría para oficina o para una reunión corta tal vez si es que tú tienes el chance de regresar a tu casa y volverte a aplicar puede ser y si tú no conoces el aroma de Tom Ford tobaco vanil y quieres probar más o menos por donde va puedes comprarte esto que se parece mucho no te estoy mintiendo se parece mucho quitándole un poquito de notas adicionales que tiene la de Tom Ford bien amigos esta era una pequeña reseña nada más ya que vuelvo a usar esta bellísima fragancia económica si y eso es todo ya lo sabes si te gustó el video dale like al video suscríbete y comparte en tus redes sociales eso es todo chao